Residencial Maya Estela en Santo Domingo, República Dominicana. Mi gente, aquí tengo solares a partir de 135 metros. Solares con financiamiento disponible y facilidades para que usted complete el 14% de inicial. Justamente me encuentro en la Manzana 10, en el solar número 4 del Residencial Maya Estela, mi gente. Aquí tengo un solar de 135 metros, que sería justamente este terreno que tengo acá. Con este punto acá, ahí inicia, inicia en ese punto azul, no sé si lo pueden observar. Con 9 metros de frente y 15 metros de fondo, usted puede construir una casa con sus 3 habitaciones, 2 baños, sala, cocina, comedor. Área de lavado, marquesina. Es un terreno para alguien que no tenga mucho presupuesto para construir una mansión. No es un terreno súper grande, pero si le cabe una casa bien cómoda, este terreno usted lo puede apartar hasta con 20 mil pesos. Complete su iniciar en 6 cuotas y financiamiento disponible de 1 hasta 10 años. Si te interesa, contáctame al 829-662-8843. Soy Esperanza Castro de Lisbeth Inmobiliaria. Gracias. Gracias. Gracias.